Nos ha sorprendido a todos. Estamos hablando de una corresponsal del New York Times que ha dicho abiertamente que Trump está hablando a sus seguidores de que va a volver a la Casa Blanca en agosto. Pero para hablar de este tema tenemos a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel. ¿Qué tal en los Estados Unidos de América? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia, Jesús. Mabel, ¿estás en Nueva York? ¿Estás en la frontera sur? Ya regresamos de la frontera sur. Estamos acá en Manhattan. La frontera sur, un auténtico drama, ¿no? Muy dramático. Las imágenes que vimos son realmente preocupantes porque no son difundidas por los medios de comunicación tradicionales y los de izquierda. lamentablemente el norteamericano no conoce lo que está ocurriendo y solo los pocos que van allá y pueden constatar con sus propios ojos se dan cuenta de la grave crisis humanitaria que existe en la frontera sur de los Estados Unidos. Pues te comprometo aquí para la siguiente semana, si quieres, preparamos un especial para hablar de lo que está pasando de esa entrada masiva de inmigración ilegal después de los llamamientos del señor Biden y de la señora Kamala Harris y de los demócratas en general que están provocando un auténtico drama social y humano. Meibor, te quiero leer la siguiente noticia porque solo tú nos puedes aclarar lo que está pasando en los Estados Unidos y sobre todo que una corresponsal del New York Times y también colaboradora de CNN diga que Trump está diciendo que va a volver en agosto de este año de nuevo a la Casa Blanca. Quiero leer la noticia que dice, Trump cree que volverá al poder en agosto según una corresponsal del New York Times en Washington. Según Haberman, citada por Business Insight, señala que presuntamente existe una auditoría que según Trump podría devolverle el poder después del supuesto fraude electoral del que siempre ha hablado, como si fuera un hecho cierto. Este fue el trino que publicó Haberman, que es corresponsal del New York Times en la Casa Blanca y analista de la CNN. Haberman se refirió al hipotético caso como algo similar a lo que sucedió en Birmania a principios de año cuando el ejército de este país asiático arrestó al líder y configuró un nuevo estado y un nuevo régimen. El Business Insight señala que la periodista Haberman ha cubierto las noticias relacionadas con Donald Trump desde hace décadas y que por ello es muy cercana a lo que sucede alrededor del magnate y es mandatario. El medio señala que esta teoría de la conspiración antidemocrática ha tomado fuerza entre los medios de comunicación conservadores desde hace meses y no tiene fundamentos a la luz de la constitución ni ningún marco legal. Uno de los defensores de esta teoría es Michael Linder, presidente de la fábrica de almohadas MyPilot y seguido de Trump, que dice que en agosto presentará suficientes pruebas de que a Trump le robaron las elecciones de los Estados Unidos para que le sea devuelto el poder. Y amigos, lógicamente ustedes se quedarán extrañados, pero no sé si tenemos el tuit donde esta señora, pues ahí lo tenemos, lo dice claramente que el señor Donald Trump está diciendo que va a volver en agosto a la Casa Blanca. Esta señora, la señora Haberman, es una corresponsal de New York Times, muy respetable, y lógicamente esto nos lo tiene que aclarar Maybor Petit. Maybor, todo esto que acabamos de leer, ¿qué hay de cierto? ¿qué hay de verdad? ¿qué hay de mito? ¿qué hay de leyenda? Cuéntanos. Eso forma parte de una estrategia comunicacional que más va ligada a la propaganda que a una información real. Se ha venido escuchando a lo largo de los últimos meses cómo se han dado todos los obstáculos posibles para realizar las auditorías, tanto en el condado de Maricopa, en Arizona, así como también en Georgia y en New Hampshire. Han sido obstáculos presentados por el Partido Demócrata, y se han visto en los últimos días algunos avances, especialmente en el caso de Maricopa, Arizona, y que ha conllevado a que algunas personas piensen que se pueda demostrar lo que se denunció como un fraude electoral el día 3 de noviembre en adelante, del año 2020. Lo que ocurre es que hay un grupo de colaboradores del expresidente Donald Trump, entre ellos está la señora Cindy Powell, que fue abogada no de la campaña electoral, como dice el New York Times y otros medios tradicionales de izquierda, sino ella era parte de un grupo que apoyó a Donald Trump que se llama We the People. Es una fundación, y desde esa fundación se hicieron demandas en contra de la integridad de las elecciones en los Estados Unidos. También aparece en esa lista el general Michael Flynn y el CEO de MyPillow, el señor Mike Landell. Ellos han venido manejando información, porque hay también que recordar que fueron los tres demandados por la empresa Dominion Boring System y Smartmatic, alegando que ellos habían hecho falsas declaraciones sobre las elecciones y el uso de las máquinas para cambiar votos de un candidato a otro. A raíz de esto, se ha venido creando una especie de información bajo la mesa, que también fue, si se quiere, impulsada por un video que se dio a conocer hace unas semanas de un grupo que todavía no se tiene claro quiénes son, que se llaman los grupos del Q, y ellos decían justamente que Donald Trump iba a ser reinstalado en la Casa Blanca en el mes de agosto o en el verano. Pero resulta que todo eso ha sido bien hilvanado por los enemigos de Donald Trump para crear esta estrategia comunicacional confusa que se ha divulgado a través de la corresponsal de New York Times y de otros medios que se hicieron eco de esa información. Se aclaró en el día de ayer que Donald Trump, en una de las convenciones de gobernadores republicanos que tuvo lugar esta semana, informó que si los republicanos votaban por su candidatura para las elecciones del 2024, él podría volver a la Casa Blanca. Esto fue acompañado de un grupo de encuestas que se hicieron donde el 67% de los republicanos están a favor de que el expresidente vuelva a ser candidato por ese partido y se presente para las elecciones presidenciales. Entonces, en función de eso, el expresidente Donald Trump ha señalado que él puede volver a la Casa Blanca. Y de allí en adelante todo esto forma parte entonces de una estrategia comunicacional. Se quiere ver como si él mismo lo dijo, no existe ninguna evidencia de que él lo haya dicho y particularmente el New York Times ha dado información errónea en los últimos tiempos cuando se trata del expresidente Donald Trump porque no es de su agrado el expresidente. Y en todo caso, pues hasta el momento lo que se conoce es que no existe evidencia alguna de que el expresidente Donald Trump haya dicho que va a volver en el verano. Lo que sí existe y es de conocimiento público que las tres personas que mencioné han señalado en varias oportunidades que una vez que concluyan las investigaciones que se están haciendo en Arizona, en Georgia y en New Hampshire, ellos consideran que el presidente podría volver. Pero hay que aclarar también otra cosa. No existe ninguna vía jurídica. Lo hemos estado indagando con los mejores expertos en materia constitucional acá en los Estados Unidos. Y no existe ninguna vía jurídica, legal, ninguna vía estratégica para que las elecciones del 3 de noviembre, que fue ratificado luego de los eventos del 6 de enero a Joe Biden como presidente, puedan ser revertidas. Independientemente si esas investigaciones que se están haciendo tanto en Arizona como en New Hampshire o en Georgia, podrían arrojar que hubo un robo de votos o que hubo un fraude electoral en esas instancias. Hasta el momento ningún abogado que conozca bien el sistema jurídico de los Estados Unidos me ha podido informar que puede darse esa posibilidad. No se ha dado a lo largo de la historia de los Estados Unidos y se señala que, si bien es cierto que puede arrojarse ese tipo de información, quedaría entonces un caso criminal abierto si se llega a conseguir fiscales que deseen hacerlo, porque la actual administración no creo que se preste a ello, pero sería un caso criminal y una revisión para proteger la integridad de las elecciones para las próximas comisiones.